¡Pero hola Vale! Mi nombre es Francisquitox44 y aquí estoy con mi amigo Luisillo99 para explicarles de una manera eficaz y precisa cómo utilizar una herramienta como lo es Paint. Así es, primero vamos a comenzar hablando acerca de las pestañas que presenta el programa y luego profundizaremos sobre cada una. ¡Pero Luis! ¡No creo que podamos abarcar tanto contenido en un solo video! Cálmate bebé, confía en mí. Vale, vale. Empieza tú. Bueno, primero se va uno a Inicio y buscas el icono de Paint. Le das click y ahí está la pestaña Inicio, donde utilizarás todas aquellas herramientas que le permitirán llevar a cabo tus sueños artísticos. Muy bien, ahora nos colocamos en la pestaña verde. En esta pestaña pueden modificar el tamaño de la pantalla y qué quieren que se vea o no mientras dibujan. Como pueden ver, aquí tenemos numerosas herramientas que utilizar. Francisquitox y yo las explicaremos todas una por una. Primero, primero veamos la herramienta de seleccionar. Se va uno a la pestaña de Inicio y clickeamos Seleccionar. Esta herramienta nos brinda la capacidad de elegir en forma rectangular o de forma libre un área de nuestro espacio de dibujado y moverla al lugar que deseemos, o borrarla o incluso copiarla para poder pegarla luego de nuestra parte. Ok. Tenemos la selección rectangular, la cual nos permite rodear nuestra área de dibujado con esta forma geométrica para poder mover lo que elegimos al lugar que queramos. También tenemos la selección de forma libre, la cual nos permite rodear el área que queramos de nuestro dibujo, pero de la manera en que nosotros queramos. Por ejemplo, miren en siguiente cámara. Rodeamos esta parte que contiene la estrella y podemos mover esto nada más sin tener que mover todo lo demás. Ok. Bueno. Ahora, si ustedes desean copiar alguna parte de su dibujo, simplemente seleccionamos la selección rectangular o la de forma libre, la parte que ustedes desean copiar. Simplemente rodeamos lo que quieren copiar, le dan clic derecho, copiar, luego clic derecho, pegar, y bueno, ahí tienen dos cálizas. Por otra parte, con la opción de seleccionar todo, podremos mover todo lo que está en nuestra hoja de dibujado. Seleccionar todo lo encontramos en esta herramienta, justo aquí. Y ahora ven, está toda la hoja de dibujado elegida y la podemos mover en el lugar que queramos. Ahora bien, a un lado tenemos las herramientas de recortar, cambiar tamaño, y girar. Si seleccionamos un área de dibujado, ¿verdad? Así bien. Y solo queremos esa área, podemos darle clic a la opción de recortar. Lo cual recortará todo lo demás que no hayamos seleccionado. Con la opción de cambiar tamaño, como ven aquí, aquí podemos elegir las medidas, sea en porcentaje o en pixeles, de cómo queremos que sea el tamaño horizontal y vertical de la hoja. Y con la opción de girar, podemos elegir la orientación en la cual podemos trabajar, sea al doble derecho, o voltearlo horizontalmente, o verticalmente, o tantos grados a la derecha, o tantos grados a la izquierda, etc. Uy, 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 y aquí es donde se viene lo bueno. Así es, Luis. Aquí es donde comienza la magia. Las herramientas de dibujado. Tenemos el lápiz, para dibujar y escribir, como lo ven aquí. La borra, para eliminar los trazos no deseados. Y también tenemos la opción de el relleno con color, la cual nos permite rellenar con color el área de dibujado que nosotros queramos, ya sea el fondo o algún dibujo en específico. Por ejemplo, seleccionamos el color amarillo, nos ponemos en la opción de relleno con color, y podremos rellenar de color amarillo los ojos de esta ballena tan sensual y kawaii. Y bueno, ahora pasamos con mi amigo Luisito. Y eso no es todo. Podemos usar las opciones de selector de color, con la cual, al colocar esa especie de gotero sobre algún tipo de color que hayamos utilizado en el dibujo, podemos usar ese color sin tener que buscarlo en la paleta. Un ejemplo es este color que usamos en la ballena, seleccionamos el gotero, ponemos el gotero en el color que utilizamos, le damos click, y bueno, ya tenemos el color seleccionado. Entonces, buscamos la parte que queremos colorear con ese color, y bueno, ahí tiene. Por otra parte, tenemos la opción de texto, con la cual podemos escribir lo que deseamos con el tamaño y tipo de letra que queramos. Seleccionamos la opción de texto, damos click donde queremos escribir, ponemos el tipo de letra y el tamaño que deseamos, también el color y escribirlo. Y también tenemos la lupa, con la cual podemos acercar el área que queramos en nuestra hoja. Seleccionamos la herramienta lupa, ponemos donde queramos acercar, damos click, y bueno, vemos el tamaño que queramos. Y que no se te olvide el visillo, para devolvernos al tamaño original, le damos a click derecho, hasta que lleguemos al tamaño que teníamos originalmente. Ok. Bueno. Si el lápiz no es suficiente para ustedes, pueden sentirse verdaderos artistas con la herramienta de pincel. Con la herramienta de pincel, también podrán dibujar como lo podían hacer con el lápiz, solo que tienen muchas más opciones para hacer de su dibujo lo que ustedes sueñan. Por ejemplo, utilicemos la opción de marcador, con la cual podremos dibujar como se dibujaría con un marcador. En esta siguiente sección, podrán aplicar sobre su hoja de dibujo, cualquiera de esta lista de figuras, podiendo elegir la figura que ustedes deseen, y si ustedes quieren, tenga relleno y el color del mismo. seleccionamos una estrella, y le ponemos relleno. El relleno se elige en la paleta de colores, en el color 2. Le ponemos amarillo, y del contorno le ponemos rojo. Y ahí tienen su estrella roja con el amarillo. Ahora, si lo quieren sin relleno, le dan a sin relleno, y tienen una estrella con un contorno rojo. También, se puede, en la opción de tamaño, seleccionar el grosor del contorno, que se desea. Pueden elegir, que tan grande o pequeño, quieren que sea en sus trazos. Y pues, la paleta de colores, no tiene mucha explicación. Es donde, pueden elegir los colores, que quieren, para empezar a pintar. Pueden elegir los colores, que tienen, ya preterminados. O, editan los colores, que tienen en su paleta. Le dan click, a editar colores. Eligen el color, que ustedes deseen. Yo voy a poner gris. Dan aceptar. Y aquí tienen, un color, nuevo. Ya casi estamos terminando. Pronto serán, unos verdaderos, maestros artísticos, del paint. Nos lo falta mostrar, la pestaña verde. Primero, tenemos la opción de acercar, alejar, y restaurar el tamaño original. No requieren, gran explicación, con acercar, acercamos, con alejar, alejamos, y si queremos tener nuestra hoja, en tamaño completo, como lo tenemos al principio, le vamos a restaurar el tamaño. En la siguiente selección, tenemos tres herramientas. La regla, con la cual, podemos ver, las medidas, de la hoja del dibujado. Esta que está en la parte superior, y en la parte lateral. La cuadrícula, con la cual, podemos cambiar, una hoja de dibujado, a una hoja de cuadrícula. Y, la barra de estado, la cual, podemos observar, las propiedades que posee, nuestra hoja. Ejemplo, acercamiento, tamaño, se encuentra, en la parte inferior. Con la opción, de pantalla completa, pueden ver su dibujo, en forma de presentación. Como, pueden verlo aquí. Y sin que, le estén, obviamente, observando las herramientas. Y, cuando estén trabajando, con acercamiento, ¿verdad? que estén trabajando, con acercamiento, o también, con alejamiento. Este, pueden utilizar, la opción de miniatura, la cual, les permite observar, en una pequeña ventana, el tamaño original, de ese dibujo. Y así, observar, cómo se vería, en ese tamaño original, los pequeños detalles que se agregan. Aquí estamos, indicándoles, cómo se vería, a hoja completa, los cambios, que le están haciendo, a la estrella. Bueno, muchas gracias. Ese, pues, eso es todo, lo que tenemos que decir para ustedes. Esperemos que de verdad, les haya ayudado mucho, y que, de ahora en adelante, puedan realizar, grandes obras de arte, utilizando este programa. Eso es todo. Hasta luego, nos despedimos. Francisquito, 44. Y Luisquillo, 99. Hasta luego.